Necesito la ayuda de Chiron para cargarme Vamos a esprintar ¡Cuidado! ¡Casi me da! ¡Lo tengo atrás! ¡Cómo es tan rápido! ¡Hey muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo, de nuevo a Origen. Continuamos con esta serie donde estábamos el último día. Gente, recordaros una cosa recordad que tenemos el sorteo de Instant Gaming abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace, podré ganar el juego que tú quieras o catar o quedan muy pocos días para apuntaros Recuerda, tíos, si queréis ganar cualquier juego del catálogo de Instant Gaming o tarjetas PC Plus, o tarjetas de Xbox Game Pass, lo que sea, abajo en la descripción Sorteo de Instant Gaming a un clic y poned lo que queráis tenéis la oportunidad de ganar lo que queráis, no dejéis pasarlo, recordad que Instant Gaming nos apoya si vais a comprar un juego, aparte de grabar unas pelas usando mi alza, lloráis muchísimo y también recordad que tenemos el código DECODE con dos es al final, a la tienda de Fortnite y Epic Store DECODE con dos es al final si vais a comprar un baile, una skin, pases, batallas, cualquier cosa en Fortnite si estáis usando el código, apoyáis muchísimo y si en el apartado de Discord me dejáis una captura o algo de la compra, lo agradezco y si por ejemplo en la Epic Store si vais a comprar un juego, vais a comprar un TLC vais a comprar monedas, lo que sea, para cualquier juego usando el código también se ayudáis muchísimo el otro día se compra un Assassin's Creed usando mi código el otro día se compra un monedas para el Rocket League recordad tíos, usando el código ayudáis muchísimo para que el canal siga evolucionando y bueno, nosotros seguimos donde estábamos el otro día tras el paro de estos días de poder grabar normal por mil causas posibles la verdad es que es muy complicado conseguir recuperar el ritmo de como teníamos pero bueno, trataremos de recuperarlo no lo ha dado posible el Dev kit requiere mucho tiempo demasiado tiempo y dificultades y muchos problemas pero bueno, ahí trabajando estamos eeehm... íbamos a ir a Solanath, pero yo pensé una cosa tengo la TK, tengo la V, tengo todo encima, tengo todo tengo que vaciar e inventar y tengo que ir a Solanath sin la armadura, recordadlo, es vital de hecho, el elemento también lo tengo que dejar en el traslado porque contra más material, pasemos para allá podemos llevarme todo Técnicamente nos podemos llevar todo, pero si no lo llevamos, consumimos más energía del portal. Y es un problema, porque es lo que escasea, en el caso de la energía. Y luego tenemos que volver con Arwing, tenemos que volver con Sheeran, tenemos que volver con todo. Lo cual es un fastidio. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a base, vamos a soltar todo, creo. Y vamos a viajar con lo justo, o sea, con la armadura sí o sí. No tiene más, ¿eh? Nos quitamos todo en medio, y así nos vamos segurísimos todo bien. Recargo agua, recargo comida antes de salir. Y volvemos a viajar, esta vez sí, ya solamente sin nada, ¿vale? Vamos a ir acá, vamos a soltar la TK, vamos a soltar la V, vamos a soltar esto. El teleporte me hace falta, la cantimplora, la carne y toda la munición. Y voy a dejar todo el elemento menos uno, ¿vale? Esto, ya está. Dos elementos me llevo encima, ¿vale? La armadura la he tenido cargada, así que no hay problema. Y diré, bueno, ¿y el teleporter? El teleporter me lo voy a soltar ahora, ¿vale? Lo que pasa es que quiero poder viajar directamente a lo que sé a aquella zona. Antes de nada, aprovechando que tengo energía, voy a comprar una cosa. Antes de irnos, quiero comprobar, a ver si por el camino veo un mutuo. Para comprobar que no estoy bien. Porque Chandler se ha quedado fuera, ¿vale? Con Alar y KM estoy tranquilo. Que lo guardamos en Aberration junto con la estructura de cabezona y con Jero. Con lo cual esos están bien resguardados, un principio de mutuo. Pero... No sé exactamente si el mutuo sigue. No sé si seguirá en el obelisco de rojo. A lo mejor siguen en el obelisco de rojo con el tema del titán. O ya esa gente se habrá ido de allí. Vamos a acercarnos al obelisco de rojo, tengo la duda. Vamos a acercarnos al obelisco de rojo. Tengo la duda de a ver si lo encontramos allá. Porque... Recuerda que en el último episodio... Cuando iba a atacar a Goyeran... Este se metió en la especie de cúpula que lo hace inmortal. Que de hecho ni el Black Titan pudo destruirlo en su momento. Y claro... El mutuo se paró el ataque. No llegó a terminar desde el ataque. Se cortó, ¿no? Se detuvo. Pero claro, no sé si seguirán allí, no seguirán ahí. Porque echando que vamos de camino... Lo miramos un momento. Por cierto, aquí no hay rastro del mutuo. Que es lo que iban a ver, sobre todo, ¿sabes? Esta zona de aquí es donde yo vine a verlo y... No, no, esta zona de aquí. Precisamente estoy cruzando el mapa para ver si veo el mutuo antes de irnos. Por cierto, me quedan unos elementos más, ¿eh? He gastado ya una pechera entera. Y tengo que vigilar el tema de elementos porque me quedo tirado, ¿eh? Como en la cara que me quedo tirado. Y si me has tirado con una colilla. En cuanto a acá, la siguiente recarga, tengo que tirar teleport directamente para llegar a la plataforma. ¿Vale? Tengo otro más de elementos. Y ya estamos tiesos. De hecho... Voy a parar de desprintar porque me estoy gastando los pantalones y no quiero gastar los pantalones. El propulsor gastaba un poquito, por lo que veo. Pero los pantalones vuelan, tú. Ahora sí estoy gastando pechera. Cuidadito por aquí. Que no sé lo que nos encontramos, ¿vale? No estoy seguro si va a estar aquí el mutuo o no. Y no estoy seguro si va a estar el gollerán. Pero los otros ya estaban por aquí. En la base de Indem. Bueno, de Indem, perdón. El biosín. Ahí. Sigue ahí. Mira, el gollerán sigue ahí metido en la cúpula. Y el mutuo lo espera, tío. ¡Guau! El mutuo se ha quedado esperándolo. Y el otro se ha quedado en la cúpula. Vamos a acercarnos con cuidado, ¿eh? Por cierto, han destruido todas las estructuras que hay aquí. Mira, hay un esquífero de biosín ahí. Dos esquíferos de biosín ahí arriba, tíos. También venido a ver lo que está pasando, ¿sabes? ¡Guau! Dos esquíferos de biosín. Supongo que biosín. Ahora no tengo forma de verlo porque no tengo el momento, ¿vale? Pegándome al muro. O al muro al pilar lo más posible. Vamos. Cuidado, no quiero caerme. Cuidado. Mira al mutuo. Está esperando paciente a que este salga, ¿sabes? Este se ha quedado encerrado. Este sabe que mientras está ahí dentro está protegido, ¿sabes? Y no le pasa nada. Este se ha quedado como el Stasis. Pero flipo, tío. Que el mutuo lo está esperando. Y estos dos esquíferos me sorprenden. Están ahí parados, tú. Alrededor de la oreola, ¿sabes? Es curioso. No se ha puesto justamente... El gollerano se puso debajo del obelisco. Se ha puesto al lado. ¿Por qué? ¿No quiere sobrecargarlo? Creo que se colocó al lado porque no quiere sobrecargar el obelisco, tíos. Es casi seguro que es por eso. Mira al mutuo. Está súper centrado en él. No se mueve siquiera, ¿eh? O sea, se mueve, se mueve, pero... Quiero decir, ni siquiera... No patrulla, no hace nada. Vale, vale, vale. Están aquí. Ok. Vale. ¡Guau! Esto no me lo esperaba. Yo pensaba... Bueno, sí esperaba que en el sentido de que pudiera ser que estara ahí, pero que estuviera Biosin, no. No sé si hay más gente de Biosin, ¿eh? Voy a dar la vuelta por detrás del mutuo. Fijaos el mutuo, que está súper centrado en eso, que le digo al todo. Por cierto, no queda ni solo la estructura. El mutuo se las ha cargado todas, ¿eh? Vamos a pasar por detrás. Así, un cuidadito. No estoy seguro si hay más de Biosin, ¿eh? Voy con mucho cuidado. De hecho... Cuidado. No hay nada, ¿no? No. No quedan ni las torretas, torretas. No queda nada. Ha limpio todo el mutuo, tú. Ha limpio todísimo, ¿eh? No queda absolutamente nada. Es la leche. Cuidado. No quiero alertar al mutuo. Parece que el mutuo no está muy consciente. Parece que se ha quedado como relajado, esperando. Mira, mira. No mueve la cabeza izquierda y derecha. Se ha quedado mirándolo fijísimamente. Vale. 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 Vale, sí se escucha el mutuo. Guau, qué raro, tío. Vale. Vamos a pasar por acá. No sé si por aquí hay más gente de Biosin, ¿eh? Está subido aquí. Ahí vemos el esquife de antes, que hemos visto parado. No se ha movido siquiera. Están esperando también los de Biosin, pero ¿qué esperan, tú? Vale. No hay nadie más. Vale, solamente acepto. Vale, nos vamos. Tú, me voy. Me voy y no quiero alertar a nadie, ¿vale? No voy a tirar el spleen hasta que no esté lejos. Me quito la visión. Perfecto. Y me voy despacio. No quiero alertar a nadie. En cuanto se desdibuje, en cuanto tiro teleport. Buah. O sea que el gorillán es tan enjaulado como que me dices por la presencia del mutuo, ¿sabes? No le va a dejar salir ni de coña de ahí. Vale, esa te he dibujado. Vámonos. Tiramos teleport. Y tiramos teleport desierto. No me esperaba el mutuo esa actitud, ¿eh? No me la esperaba ni de coña. Pensaba que ya se había ido de ahí, aunque el gorillán quede, esperaba que se había quedado ahí. Y fijaos como está centradísimo porque tiene mucha energía eso. Es la leche. Bueno, vámonos. Vámonos directamente a Solanaz. Objetivo es matar el titán de allí. No sé cómo lo voy a hacer. Con Shiron seguramente, si lo conseguimos. Y traer la esencia de vuelta a casa. Es lo que hay. Ahora mismo el objetivo que tenemos es ese, por cierto. Vale. Sin sprint. No me queda sprint, ¿vale? Me he quedado sin elemento ya. No puedo sprintar. Vale, va. Vamos al portal. Voy a intentar a ver si lo encontramos deprisa. No me quedan muchos elementos. O sea, estoy con la pechera. Es el último elemento. Y lo que le queda a pechera es lo que le queda. Yo creo que estaba en esta dirección. ¿Sabes? El temario este. Pero bueno. Me veo tirado en mitad del agua, ¿eh? Y sin elementos. Ah, no, mira. Menos mal que lo he encontrado. Uy, ya me anula el sonido. ¿Cómo quede potente lo que tiene aquí montado Jero para que se anule esto? Vale. Listo. He calculado a demasiados. Voy a pillar un par de elementos más y tirarlos por aquí, ¿vale? Porque es que vamos. La hostia. Ahí estamos. Hostia, que está Jero aquí. Jero. Hace aquí. Estaba esperando. Oh. Sí, vamos. Vigilando que me fuese, básicamente, ¿no? A ver si me piraba ya. Sí, yo pensé que todavía es eso, ¿eh? No, no. Que va. Si vengo, bueno. He ido a dejar las cosas para gastarle el menor material posible. De hecho, me he quedado corto de elementos. He venido con cero. Pero me acabo de pasar por el obelisco rojo. Allí, liado una que no veas. Está Biosín, está el Muto y está el Goyirán. El titán aquel que salió del obelisco. Pero... Sí, pero una foto de reunión un poquito extraña. Llevan varios días allí. O sea, el Goyirán se metió en la cúpula esa que es inmune al... Incluso al Black Titan. Que el Black Titan, cuando se acercaba, se hacía daño. Una especie de aura, así que es general en el suelo. Y... El Muto lleva... Pero esperándolo como... Tú sabes como cuando un gato se queda mirando al pájaro para comérselo. Así que se queda quieto. Pues igual, el Muto está igual. Exactamente en plan, así, quieto, 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 fijo mirándolo. Y Biosín está flotando con unos esquifes encima. El Muto, básicamente, está delito de un faro de energía que lo quiere para él. No, ya... Sí, bueno, energía por un tubo. Aquello eso parece una fiesta de fútbol artificiales. Pero lo gasto. Claro, es... Como un mosquito en una lámpara, básicamente. Sí, sí, sí. Pero está fijo, fijo, fijo. No se ha movido. El tiempo que está aquí no se ha movido a lo más mínimo. Hacia sus ruidillos, sus cosillas, pero quieto, fijo, fijo en el objetivo. Y el otro, en Stasis, en la cúpula esa que se monta. Y Biosín flotando sobrevolando. ¿De Biosín había muchos esquifes? No, conté. He visto dos. No sé si habrá más. Pero tampoco me puedo acercar mucho porque como el aura ese hace daño, no sé, no es visible, no lo veo. A ver si me voy a acercar y me voy a escoñar. Pero he visto dos sobrevolando por encima del Goyirán. A una mucha altura, eso sí. Muchísima altura. Casi no los veía. Pero mucho. Pero sí, dos. Al menos, ¿eh? Eso. Sí, eso yo creo que básicamente están controlando dónde está el mutuo. ¿El mutuo? ¿El nuevo Goyirán? ¿El nuevo Goyirán? Yo creo que ya lo tenían controlado en su día, no lo sé. Ahora supongo que su problema mayoritario es el mutuo. No le voy a dejar acercar nada. Ya. Inclusive los mechs que suelen usar ellos son faros para el mutuo. Ya, ya, se los comería. Bueno, pero a lo mejor tienen algún mech de esos especiales aquí o lo traen o algo, ¿no? O sea, tú me dijiste que se dedicaban acá. Bueno, cuando les molestaba el mutuo, con unos mechs especiales se los cargaban. Así actuaba el mutuo, sí. Ya te dije que es una rama que desconozco. Pero entiendo que sí. Que sí. Que por lo que hemos visto hasta ahora son una bifurcación de ingenio. Con lo cual trabajarán similar, supongo. Ya. O no se preocuparán del mutuo y simplemente se preocupa de su bicho. Y tecnología, ¿ha quedado claro que tiene? Sí. Ya. Así que, bueno, puede ser que cuando vuelvas te encuentres que están aquí con sus mechs. Ya. O tanto al mutuo. Puede ser. No lo sé. No. Eso casi prefiero eso. Porque, claro, tal. Biosyn siempre existe. Si nos quitan el mutuo del medio, casi mejor. Bueno, te he traído cosas. Ah. Veis, yo sabía que tú no venías para acá para decirme adiós. Con la manita. Vale. Una armadura. Ajá. Y una TK. Oh. Y munición. Vale. Sí. Un poco... vitaminado todo. Un poco vitaminado. ¿En qué sentido? Madura está preparada para volar en... Es la gravedad que hay allí. Cogí la idea de la propia armadura que encontramos allí. Sí. Bueno, eso ya lo hacía la otra, la que yo tengo allí. Ya, pero esta es más resistente. Vale, vale, vale. He cogido la idea de aquella y la he mejorado un poquito. No mucho, la verdad. Tampoco tenía mucho margen de mejorar. Ya. Vale. Y la TK sí es más potente. Y no te falla el tema de la puntería, que es un tema que me tiene loco. Y no entiendo por qué falla. Sí. Cuando impacte, va a impactar. Vale. O sea, va a hacer daño. Sí. Va a ser contundente. Vale. Vale. Ok. Pues... Aparte, esa armadura está preparada para absorber el impacto de la TK, claro. Claro. Ah, vale, vale. Genial. O sea, está dura, ¿no? Está como la que yo tengo aquí, que está tochísima, ¿no? Claro, está preparada para... Es una mezcla entre la que encontré allí y la que tienes normalmente aquí. Ya. Entiendo. Vale. Pues... Voy a eso. Esperemos tardar poco en cazar al titán ese y sacarle la esencia, que no sé cómo será. No sé. Te voy a dejar la armadura antigua mía, ¿vale? Para no llevarlo, para no gastar energía en el portal. Bueno, la dejaré en el laboratorio. Y te dejo el teleporter también. Vale. Bueno. Pues... Allí voy yo de nuevo. Vamos al desierto. Sí. ¿Me has dicho que te vas sin elemento? Uy, verdad, no tengo elemento. ¿Tenías elemento allí guardado? ¿Te suena? No lo recuerdo, la verdad. No lo sé. Por si acaso, doy mi elemento. Eso sí que me interesaría. Vale. 107. No tengo mucho encima, pero bueno, yo creo que para moverte por allí te sobra. Sí, no, no. Con 107 me sobra. Sin problema. Vale. Pues voy a ello. Lo vemos tú. Y no yo... Si no yo buscaré la manera de mandarte más. Vale, vale. Vale, con 107 debería de valerme. Va a ser una cosa rápida. Voy directamente al titán y vuelvo. Es lo que urge. Vale. De todos modos, si te quedas sin elemento, recuerda que allí ruinas te. Y en alguno mejor hay elementos. Ya, sí. Si no me quedo sin elemento y me quedo tirado, sí. Que allí, aquella zona ya sabe cómo es. Bueno, por cierto, esto está ya prácticamente preparado para que vuelva a ir Silen y tú. Sí. No sé. En cuanto que haces más al titán volveremos. Lo que pasa es que Chandra entiendo que ahora no se puede mover libremente para traerme energía, así que... No. Chandra ahora mismo no sé dónde está. Ah, un detalle antes de que te vayas. El portal sufrió un apagón. Ajá. Del otro lado. Estaba mirando los datos y sufrió un apagón en el otro lado. Ajá. Te veo... Sí, todo va bien. Venga, suerte. Sí, sí. La necesito. Vale, pues nos vamos, gente. Vámonos para allá. Y... Hay que ir y centrarnos en el titán. O sea, tenemos que conseguir la esencia y volver cuanto antes. Si podemos cazar o no, no lo sé. Tengo un arma nueva de ajero que confía que funciona y una armadura que en principio es mejor. A ver si con eso nos da lo suficiente. En fin. Vámonos para allá. ¡Wow! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Y el portal? ¿Por qué salió desde el cielo? ¿Jero dijo que no había portal? ¿Pero por qué salió desde ahí? ¡Wow! Pues menos me ha quedado el contexto. No acabo de espachurrar en el suelo. Bueno, espera, espera. Y ahora volver, ¿cómo se vuelve? ¡No jodas! ¡Que no hay portal! ¡No! ¡No hay portal! Bueno, bueno, por lo menos la armadura está que funciona. El bicho no me ve. Espera, espera, espera. Bueno, me estoy cayendo sin agua. ¡Buah! No hay portal. Por lo menos habría que ordenar las que estoy. Vale, tenemos que acordarnos. 83, 85. ¡La leche! Y no hay casa. No hay nada. He salido en el cielo volando. Pero... ¡Buah! ¿Y ahora cómo vuelvo? ¡No fastidies! Bueno, me hace falta agua. Vamos a tener que hacer algo que nunca nos gusta. Pero tú lo caes. Ataca tú. ¡Ea! Agua llena. Tenemos el chupete. ¡Hostia! ¡La manticore! ¡La manticore! ¡La manticore! ¡La manticore! Sigue estando aquí la jodida manticore, tío. ¡Sigue estando aquí! ¡La leche! ¡Cuidado! ¿Dónde está? La he perdido vista. Así se activa el dichoso tech. Vale. Para ver las siluetas. Nada. Creo que hay de la ciudad esa de ahí, ¿no? ¿Dónde está la manticore? Dije, ahora mismo no puedo volar. Si vuelo me va a ver el tirón, ¿sabes? La ventaja que tengo es estar en el suelo. Vale. ¿Cómo huele el agua, tío? ¿Cómo huele el agua? ¡Guau! Vale. ¿Dónde está? No lo veo por ningún lado ahora. Vale. Nada. En principio nada. Vamos. Vamos a intentar llegar allí. Ah, no hay nada. No hay nada. Vale. Parece que lo hemos despistado más o menos. Sí. Lo hemos despistado. Vale. No hay nada. Genial. Agua llena. Agua llena. No puedo beber en el borde del agua. No sé bien por qué, ¿eh? No me he dejado beber en el borde del agua. Vale. No tenemos manticores. Vale. Ya podemos volar. Vuelo del manticores. Vuelo delante. Sabe de la manticore. Vuelo del manticores. ¿No me ha visto? ¿No me ha visto? ¡Oh, Dios! No sé cómo no me ha visto. Vale. Nos hemos cruzado de casualidad. Estaré mirando otro sitio o algo, pero vamos. No me ha visto de casualidad, ¿sabes? Vamos a alejarnos de aquí. No me acordaba lo que era tan solo la nace, ¿sabes? Esa parte se me había olvidado. Del coñazo que es estar aquí con la manticore de las narices. ¡Guau! Vamos a quitarnos de aquí. En la medida de lo posible. Vamos a intentar escondernos. ¡Guau! Aquí voy. A ver si puedo. ¡Ay! Aquí no me compensa estar aquí tan alto. Aquí me puede ver fácil. Voy a intentar bajar por acá. Eso es. Aquí mucho mejor. Pero luego puedo quitar el tech. No sirve para nada. Y no me ayuda con la manticore. Vale. El objetivo número uno ahora mismo es encontrar a Shiron, ¿sabes? Tengo que encontrar a Shiron para cuadrar el tema de intentar cazar el titán ese. Y luego probaré el arma de Shiron. Que me dice que me va a proteger bien contra... Bueno, que pega muchísimo mejor que la otra. A ver si es verdad. La otra le pegamos de 10 millones al titán ese, ¿sabes? O algo así. Cuidado con el saber. Vale. Hemos evitado todo lo que hemos podido, ¿no? Sí. Listo, 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 listo. Al principio parece que no está por aquí, tío. Es que volar... ¿Sabes lo que pasa? Que en cuanto vuelo... Es fácil que me vea. Pero es que no tengo otra forma de moverme fácil. Tengo que volar sí o sí. Y el problema también del TEC es el ruido, ¿sabes? Lleva muchísimo la atención el TEC. Pero muchísimo. Andamos... Por aquí nada. Va. A ver si vemos a Shiron o vemos al titán o vemos algo, tío. Vale, vámonos por acá. Creo que por aquí teníamos las ruinas, ¿no? ¿Hay aquí las ruinas o dónde eran? Ahí están las ruinas. Tengo que comprobar el tiempo que está afuera si las ruinas están todo... Está todo correcto, ¿sabes? Hay insectos ahí abajo. Voy a aprovechar que lo he visto. Vamos a pillar agua. Tenemos que vivir de esto, tío. Va, tormenta la arena, ¿sabes? Ahora justo. No fastidies. Bueno, me ha quedado con el TEC. Puedo mitigar un poco la tormenta de arena, pero... Buah. La estamina se me va a bailar a la mierda, ¿sabes? Caminar no voy a poder caminar normal. Ya tenía que caminar con el TEC. O sea, tengo que estar flotando sí o sí. Buah. Vale, con cuidado. Vamos a intentar ver algo por acá. Vale, ahí parece que hay algo. Hay algo de luz, parece aquí. Vamos a ir con cuidado, ¿eh? Vale, no quiere nada. Ahí está el otro salido a la derecha. Aquí tenemos un pedazo de muro que me acabo de comer con patatas. Aquí a la izquierda estaba la casa de los indígenas estos. O lo nativo, como queramos llamarlo. Ahí está, ahí está. Ahí hay una barrera de pinchos. Aunque ahora con la tormenta, la ventaja que tengo con la tormenta... Me va a mitigar un poco el que me vean si no vuelo, ¿sabes? Si vuelo me van a ver detradísimo. Vale. Me han puesto ahí algo, ¿eh? Esta estructura ha cambiado. Ah, tienen... Tienen ballestas y cosas así. Tribu unknown. Vale, tienen ballestas. Vale, hay gente dentro. Vale. Han cambiado, ¿eh? El diseño de esto. Hay gente dentro, mira. Hay gente, hay gente, hay gente. Dentro de la cueva hay gente. ¿Ves cómo se dibuja en rojo? Vale. Nos alejamos. Y nos vamos a ver. Vale, hay gente dentro de la cueva. Que es la cueva la que yo sospecho que tienen a Arvin, ¿sabes? Es como el Tech 7B desde truísima, ¿sabes? Vamos a ver por dónde estábamos. No quiero pegar petardazos aquí porque como activé el Tech, se va a escuchar desde aquí del tirón, ¿sabes? Estoy alejándome de la medida posible, despacio. A velocidad de flotabilidad del Tech. Y a ver si así puedo hacerlo un poquillo más sin llegar a activar el Spring total. Eso es. Podemos alejarnos de bien. Vale. Vamos a intentar subir acá. Guau, dentro de ahí no se ve nada, ¿sabes? Quitamos esta silueta. Para ahorrar el elemento. Y vamos a hacer el Obelisco Rojo ahora. Con cuidado, ¿eh? Obelisco Rojo que es el lugar donde está siempre... Bueno, lo bueno es que ahora yo no puedo volar más o menos normal. La Manticore me puede ver. Porque obviamente con el Tech así, encendido, me ve. Soy muy llamativo, pero bueno. Aquí tengo agua visto, ¿no? Aquí tengo una charca de agua, creo. O me equivoco. Esto es una charca de agua, sí. Bien, bien. Cuidado. Necesito algo para volar aquí. A ver si puedo... Tengo una piedra, a ver, un saltito. A ver si puedo subir alguna piedra o algo, gente. Y podemos pegar aquí. Nos salta... A ver si podemos... Tengo que el personaje se suba a una zona. Para que podamos pegar un pequeño brinquito, ¿sabes? Ahora sí. Ahora sí. Vale. Obelisco, ahí. Con cuidado. Bueno, vamos, acercamos al obelisco. No veo nada. Literal, ¿eh? La maldita tormenta las narices, tío. ¿Qué me estoy pillando arena? Vale, por acá nada. En principio no detecto siluetas tampoco. O sea, siluetas. Nameplates. Sabéis que el titán lo veríamos con un nameplate normal. Tengo mucha preocupación por Shiron. No sé cómo habrá estado todo este tiempo que hemos estado fuera, ¿sabéis? Silón. Farwind. El mutuo nos ha fastidado muchísimo el plan de ir o volver deprisa. No puedo tocar suelo, ¿eh? Como toque suelo, se me anula el tech. No tengo esta mira para saltar. De momento no veo nada. En el obelisco. De momento en el obelisco no hay gran cosa. Vamos. Con cuidado. ¿Hay algo? Está el titán ahí. Está el titán ahí. Vale. Ok. Ok. Vale. No es el mejor momento ahora mismo para enfrentarnos a nadie, ¿sabes? Sin esta mina. ¿Se ha ido la tormenta? Oh, se ha ido justo la tormenta. Oh, sí. Pilla esta mina, pilla esta mina, pilla esta mina. ¡Ah! ¿Qué bien me ha venido esto? Está nerviosísimo este bicho, ¿no? Cuidado, 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 que yo salí aquí muy contento. ¡Oh, tío, que yo salí! ¡Wow! ¡Hostia, la puto! ¡Qué si me da! ¡Le ha faltado nada más que me he devalado a la roca delante, tú! ¡Ostras! ¡Qué mal rollismo ha dado en un momento! ¿Y estos ataques, tío? Dios mío, Dios mío, yo juro que me está viendo, ¿eh? Sí, sí, me ha visto, vamos, me estaba echando buscando la piedra Y es tanto que me ha visto, míralo Que está viniendo para acá ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Joder, qué vista tiene, colega! ¡A ver si me va a saltar la chepa! ¡Hostia, hostia, que lo tengo aquí, que lo tengo aquí! ¿Cómo que es rápido? ¡Rapidísimo! ¡Tira, tira! ¡Uuuh! ¡La leche! Es el momento de probar el arma de Gero, ¿eh? Tengo que probar si puedo darle con el arma de Gero Vamos ¡Vamoo! ¡Mierda! No le hace nada Me ha dado, pero le ha hecho poquísimo de daño, tío ¿Cuánta vida tiene ese bichijo? No he podido ver el daño Necesitamos ver el daño Vale, por lo menos ha impactado Con lo cual, Gero en ese aspecto mejora mucho el arma Ahora tenemos que ir con cuidado No lo veo, ¿eh? Voy a probar con este palacio ¡Pegar negativo! ¿What? ¡Este arma está tochísima! ¿Y el titán? ¿Dónde está el titán, tío? ¿Dónde está? Aquí todo el arma por si tengo que enfrentar, ¿eh? Ahí está, aquí hace un segundo, ¿no? ¡Qué cabrón! Mira, se ha escondido ahí Esa no la ha dado Con un poco ha dado ¡Maldita sea! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uuuh! 17 millones le hemos pegado Cuidado con el metrolito ese 17 millones Vale, 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 vale ¿Cómo resiste ese bicho? O sea, qué duro es ¡Hostia! Cuidado, 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 cuidado Que colega se flipa, ¿sabes? Con las petardazas Pegar negativo, ¿eh? El rugido ese hace 97 millones ¡Ostras! No, no, cuidado, cuidado Me ha visto, me ha visto ¡Chísimo! Vale Tengo que comprobar Si le puedo golpear Nah, la cabeza no le puedo dar Ni de coña Cuidado Cuidado, 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 cuidado ¡Uuuh! 17 millones le pego Le pego 17 No hay más, ¿eh? Necesito la ayuda de Chile Para cargarme Vamos, sprintar Cuidado ¡Uuuh! ¡Casi me da! ¡Uuuh! ¡Lo tengo atrás! ¡Cómo es tan rápido! ¿Cuándo he girado el caballero? ¡Esta es una cojona un montón, tío! Pensaba que moría Nah, necesitamos a Shilon sí o sí La única forma de matar a este bicho Es con Shilon Nah, ha seguido pensando Ha pensado que miedo para allá Nah, gente La única forma de cazarlo es con Shilon No hay más ¿Le puedo servir ayuda con el daño? Sí, hombre Todo lo que yo le baje es bueno ¿Puedo realmente destrozarlo? Nah O sea, yo no puedo solo Es obvio Lo hemos visto Shilon seguro Shilon sí que tengo el chance De derrotarlo Y tal, ¿no? Aunque no es fácil Pero estoy seguro que sí que puedo Pero con este Así solo es imposible, tío ¡Guau! ¿Cómo resiste el daño? ¿Cómo aguanta? Así brutal Y lo peor es que es rapidísimo No sé si me ha repido Que la última vez Pero yo nunca lo he visto Mujer se está de prisa Nunca Y se ha desplazado A una velocidad impresionante Me ha llegado a pillar Incluso casi, casi Estaba a la altura De pegar un sopapo O sea, brutal De hecho, la única zona segura Es esta, ¿sabes? Está aquí en un riesgo así Altísimo Que no puedo subir aquí Pero vamos Brutal Bueno, gente Lo vamos a ir dejando aquí, tío Su objetivo es cazar a ese titán Intentaremos buscar a Shilon Coordinaremos un ataque Entre los dos Intentaremos derrotarlo Luego sacar la esencia Que no sé cómo se hace Y... O a lo mejor me lo cargo Simplemente esto como una hormiga Cosa que es posible Pero intentaremos sacar la esencia Una vez que saquemos la esencia Volveremos a intentar resurgir A levantar la cabezona Ir a por el muto Quitar el muto de en medio Y luego el Black Titan Que está en la cristalidad Que no sé cuándo va a salir Pero ya debe estar a salir Bueno, a gente lo dicho Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Como siempre digo Suscribiros a mi canal Si os ha gustado Dejad cualquier comentario en los comentarios Nos vemos en un próximo episodio, gente Un saludo Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!